Música, 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 el número uno ahora te pone la música Bueno seguimos en el número uno, El Poder de las Doce Y que bueno recibir en nuestra primera propuesta musical a un artista con vasta experiencia, 20 años en los medios Aunque cuenta apenas con un año con su propio proyecto Mucho talento, mucha capacidad y lo recibimos esta tarde en El Poder de las Doce Un ángel que canta y encanta Ángel, el Pavarotti de la bachata en El Poder Decir te quiero Decir amor No significa nada Y las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y de mi alma nace Solo palabras blanca Preguntas sin respuestas Y llenas de esperanza Pavarotti Pavarotti Suavecito mami Suavecito Preguntas sin respuestas Preguntas sin respuestas Y de mi alma nace Decir te quiero Decir amor No significa nada Las palabras sin respuestas Y de mi alma nace Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Suavecito mami Y un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un frío Y un amor como el mío Y un amor como el mío No se puede apagar Ni estando lejos Te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Es que si amor no es un juego Sueños que son amor Si son sueños que son tu olor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Amar y vivir Solo por alguien Y si es preciso sufrir Llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Si son sueños que son amor Si son sueños que son dolor Si son sueños que son amor Si son sueños que son amor Si son sueños que son amor Anya me horsepower Si son sueños que son amor Ah, ah, ah ¡Hueva! ¡Avarotti! ¡Viva Inge! ¡Avarotti! ¡Eh, pierdo mano! ¡Decis la luz, a ver esa sonrisa, radiante como un sol! Preciosa chiquilla, tú has dado a mi vida Lindo, te imagino Y todas las tardes te veo pasar Al mirar tus ojos quiero desmayar Todo mi cuerpo al verla tan cerca y tan bella Comienza a temblar No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar sus labios Su cara frente al espejo Mi chiquilla madre criada No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar sus labios Su cara frente al espejo Mi chiquilla madre criada Su lumbra, su risa, excita mi alma Porque te encontré y yo el amor Labios de manzana, chiquilla dorada No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar sus labios Su cara frente al espejo Mi chiquilla madre criada No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar sus labios Su cara frente al espejo Su cara frente al espejo Mi chiquilla madre criada Mi chiquilla madre criada No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar su pelo No puedo olvidar sus labios Su cara frente al espejo Mi chiquilla madre criada 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 Qué placer estar en este programa Qué bueno, qué bueno recibirle a usted hermano Bienvenido al Poder de las 12 Para mí es un orgullo estar aquí Porque aquí Cada cual que está aquí Cada persona No está improvisando O sea, cada persona que está aquí Es un profesional De los pies a la cabeza Muchas gracias, muchas gracias Y es un programa terminado O sea, todo el que ve el programa Sabe lo que yo estoy hablando Sabe que hay flow Desde los controles hasta aquí Aquí no se está improvisando En los controles que la piña es Es dura, es fuerte, es fuerte Entonces ¿Dónde surge el eslogan? El ángel que canta y encanta Sucede que siempre Que se me va a presentar Me dice El ángel, el ángel Entonces como A mí mismo La coquillita Está un poco vacío, ¿no? Sí No, no Que canta y encanta Y a mí me encantó esa palabra Pero tú vienes de una escuela importante Porque recuerdo haberte visto con Alex Bueno En su grupo Y con otros grandes Sí Desde el merengue En varias agrupaciones Como Bonnie Cepeda Exacto, correcto Con maestros Con... Basta experiencia en el merengue Que han hecho merengue Que van a pasar 500 años Y siempre van a estar ahí Por eso, cada persona Que entra a un estudio Debe tratar de hacer algo Que... De hacer algo Que sus nietos dentro de... Le digan Mira, ese fue tu abuelito Que hizo ese tema Porque hay gente Que lo que hace música Es desechable Y yo no soy quien Para juzgar a nadie Luego de esa experiencia En grupos de merengue ¿Por qué bachata Y no merengue precisamente? Buena pregunta ¿Por qué bachata Y no merengue? El merengue hoy día Sale muy costoso Honestamente hablando Catorce músicos Catorce músicos A cuatro mil tablas ahí atrás No es fácil No es fácil Está llenándole los tanques De gasolina Catorce músicos Es un chucho Métese con catorce músicos A grabar un tema Es un chucho Entonces lo que tú me dices Y perdóname No te quiero lastimar Sí, sí, sí Pero lo que tú me dices Que tú estás haciendo bachata No porque realmente te gusta Sino porque... Porque la parte económica Te obliga a hacerlo No te metí pa' lo hondo ahí No, 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 mira Hay algo claro Dispárenlo Hay algo claro Mis padres Son maeños Todo el que me ha entrevistado Sabe que mi sangre Mis venas De la línea Son cibaeños Son cibaeños Mi apellido es Luciano Ese apellido Tú lo encuentras en Mao Tú encuentras el apellido de Luciano En Mao Hay otros Lucianos Que son de la Mata De aquí del sur Pero de Mao Entonces En realidad La coquillita El árbol fenológico En realidad Yo quería Tener mi propio proyecto de bachata No merengue Pero En realidad Como he trabajado Casi 20 años En el merengue Me he encontrado Con esta Gruda realidad ¿Cuánto coge ese Mercedes? Ese Mercedes ¿Cuánto coge de gasolina? Ese Mercedes Bueno Ya tú sabes Ese Mercedes Ese Mercedes Ese Mercedes Primero Lo primero que ella te dice Por la mañana Ella va a la tienda Y cotiza En la tienda Ese es lo primero Entonces Para llegar El taxi Pero cuando Pero cuando ella se va Pero ahorita Cuando ella se vaya El mismo taxi Pero ha sido uno por uno Entonces imagínese Que fueran 14 Para contrataciones Contactos y negocios Contacto Eh Se puede comunicar Al 829 914 8436 829 914 8436 8436 Bueno seguimos Y 829 442 9905 Seguimos Disfrutando Del ángel Que canta Y que encanta El ángel El Pavarotti De la bachata En el número 1 El Poder de las 12 Hoy rompí la foto Y quemé el papel Donde me decías Que tú me querías Todo era mentira Todo era mentira No sentiste al amor Por eso hoy te salgo De mi corazón Todos tus recuerdos Jamás los tiré Pero no ser amor Ya no creerá nada Ni aquel gran amor Pero ni esperanza De ti Ya no tengo Aquella ilusión No quiero verte Ni en pinturas Fotos Ni en caricaturas Que me llegan No quiero cartas Ni en papeles O recuerdos Que me hieren El alma No quiero verte Ni en pinturas Fotos Ni en caricaturas Que me llegan Que me llegan No quiero cartas Ni en papeles Tarde Ay 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 Tu en guía Tu en guía Soy un cinto hombre Es una bachata De tabaco Y rojo Eres la dueña de mi vida, de mis sueños Y fuiste la luz de mis ojos Si todo te lo di y nunca te mentí Un porqué te amaba, casi me iba a morir Al ver que tú de mí te burlabas No quiero verte ni pinturas, fotos ni caricaturas que me llegan No quiero cartas ni papeles, recuerdos que me llenen el alma No quiero verte ni pinturas, fotos ni caricaturas que me llegan No quiero cartas ni papeles Thank you, gracias Adiós Adiós